Bueno, estamos en la UGB Innotec, en la clase número 12, donde probamos el código de las funciones y usamos el modo Bluetooth para hacer funcionar el robot, con las letras ABC, DFG y XYZ. Nosotros somos Daniel y Oscar, venimos del colegio Cristiano Autor Manuel Buparedes y aquí una demostración. Como ustedes han podido ver, todo esto lo hemos hecho a través de una APK que nos ha brindado Innotec y podemos controlar lo que es el módulo Bluetooth para que nuestro robot cumpla lo que son las funciones. Muchas gracias por ver el video.